Zion, turn up this, out this, hey them, ha, we're in at the building Sábado por la tarde quería fumar algo nice, me fui a comprar creepy arena Compré par de blondes donde el chino, usted sabe como es la faena Estoy blessed, well high, no me ves, sin el stress, yo enrolo y vendo de una vez Le pego a mi blond, esta cuch en payasa como genio de herbes Vuelo alto como un tron, tan alto como la nota de Celine Dion Everybody kill them, feel fun, quiero vacilar, no sonar ningún gón Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no sé cuándo voy a morir Lo que quede de vida quiero reír, yo quiero vivir Sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, I am so blessed El área controlando, Messi, Ronaldo, Goku, en la nube a cinco mil pies viajando Winner a higher level que nos sigan envidiando, managot, father like Marlon Brando Llevaria, team fama, enemies, saco nomada, no confío en hombres, no confío en ningún fara Sin Dios y DJ Epo a mi carrera sería nada, soy warrior, el hijo de Doña Sara Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no sé cuándo voy a morir Lo que quede de vida quiero reír, yo quiero vivir Sin estrés, vivir sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, I am so blessed Estoy blessed, huelja y no me ves sin estrés, yo enrolo y vengo de una vez Le pego a mi blunt, esta kush en payasa como genio Derbez Vuelo alto como un dron, tan alto como la nota de Celine Dion Everybody kill them, feel fun, quiero vacilar, no sonar ningún gón Quiero guiarles mucho dinero y mucha weed, no sé cuándo voy a morir Lo que quede de vida quiero reír, yo quiero vivir Sin estrés, vivir sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, vivir sin estrés, sin estrés, I am so blessed No, 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 no Gracias.